Las panaderías que están naciendo en la informalidad provocan que los negocios legalmente constituidos tengan una competencia desleal en la venta y distribución de sus productos, explican dirigentes gremiales. Comenzamos con un alza en lo que es la harina. En diciembre lo cerró con 100 córdobas el alza, valía 900 y pasó a valer 1000 córdobas, eso es lo que estamos facturando actualmente. Pero al final ya en estos días ya viene el nuevo pedido, que vayamos a hacer, por ejemplo, panaderías morales, va a valer más 60 córdobas más, entonces vamos a facturar ya el quinto a la 1060 córdobas. Y esto, como te decía anteriormente, viene desde el 2018 en adelante, no se ha detenido para nada las alzas. ¿Qué es mundial? Pues tal vez, es una crisis, no sé la verdad qué está pasando, porque tampoco tenemos una política pública de parte del gobierno que nos apoye a sobrellevar esta crisis de cierta manera, porque están cerrando panaderías, abren otras, no te digo que no, no se va a dejar de hacer pan, eso nunca va a pasar, pero sí están cerrando, pues las panaderías más formales y que hacen más producción son las que están cerrando. Entonces me estás hablando de que las panaderías informales de alguna manera están en contra de ustedes, por competencia desleal. Exactamente, eso es competencia desleal lo que hacen ellas, porque, por ejemplo, vos fuiste trabajador de una panadería, tuvo que cerrar, te despedí, con tu liquidación vos fuiste a poner una panadería para no morirte de hambre, porque es válido, es lógico, no vas a morir a tu gente. Por otro lado, indican que es necesario apoyo a través de programas de fomento a esta pequeña industria, que en su mayoría son negocios familiares. Las formales están viendo obligadas a cerrar, porque ya no aguantan tantas alzas, más la presión del gobierno, que hay que pagar alcaldía, DGI, el MIFIC, para poder acceder al 15% de la exoneración. Entonces, esa presión es año a año constante, entonces ya no la soporta ninguna panadería formal. ¿Esto es generalizado o solamente en ciertos lugares, departamentos? No, no, en toda Nicaragua, en toda Nicaragua. Yo tuve hace poco una reunión con una gente de Bluefield, el grupito de, o sea, nosotros, nuestro grupo de WhatsApp, pues, ahí están todos, pero aparte de eso, ellos tienen ramas que se reúnen con más panaderías, porque no las abarcamos todas, acuérdate que son 7000. Entonces, la gente de Bluefield me comunicó que han cerrado varias panerías grandes, por decirlo, allá en Bluefield, de renombre, porque ya no aguantan. Pues, primero, la luz también, demasiado cara, o sea, para vos tener una panadería industrialmente, aquí en Nicaragua es sumamente caro, ¿me entiendes? Entonces, por eso todo el mundo se da a lo artesanal, hacerlo a mano, o sea, no hay higiene, no hay esto, no hay control, porque si vas a querer meter maquinaria, se te dispara la luz y entonces eso no te deja por qué ganar, pues, solo vas a apagar la luz, es demasiado cara aquí. Marcos Medina, Noticias 12.